Se viene un nuevo partido, mirando la tabla de promedios que por ahora es lo que mira Deportivo Monón. Sí, sí, nosotros todavía estamos jugando esa tabla, todavía hasta que los números no den. Obviamente estamos todos ilusionados porque estamos en un lugar de privilegio que estamos adentro del reducido. Así que nosotros queremos primero sacarnos esa obligación y ese compromiso objetivo que nosotros nos pusimos. Así que ojalá podamos hacerlo lo más rápido posible. Y por ahora en los enfrentamientos mano a mano con los equipos que están ahí abajo, ¿les ha ido bien? Sí, sí, hemos ganado. Hemos sacado los puntos que necesitábamos en esos partidos. A veces quizá no haciendo el juego que realmente uno quiere, pero son partidos donde lo que importa son los tres puntos. Y se juega, por momentos no se hace un buen partido o lindo partido para el espectáculo, pero lo importante es ganar. Sin embargo, el otro día ante el Bois se hizo un muy buen primer tiempo. Jugamos un buen primer tiempo y el segundo tiempo creo que nos cansamos un poco y no pudimos contragolpearlo. Porque era un partido que estaba para jugarlo de contra y por suerte tuvimos la posibilidad de abrirlo el partido y poder manejar el ritmo del juego. Así que contento por ganar el partido y de la forma que se juega el primer tiempo. ¿Faltó mayor tendencia de pelota en el segundo tiempo? ¿Coincidís? Puede ser, sí, puede ser. Ellos ya estaban muy lanzados en ataque y a veces la jugada daba que cortar el circuito de juego y contragolpearlo. Pero creo que quizá nos faltó también un poquito la calidad de jugadores como el Chaco Guzmán que lo tenía mencionado o Mauri Alonso que son jugadores rápidos y para jugar de contra los necesitas. Entonces lo mismo que Pichín, pero nos adecuamos a la calidad de jugadores. Fíjate que Lillo lo hizo volante por izquierda y lo hizo muy bien y nos adecuamos a la calidad de jugadores también y tratamos de pensar el partido, de cómo jugarlo. Viendo esta segunda mitad del campeonato desde comienzo de año, se ven resultados que se vieran ver de manera diferente. Se gana de visitante y se empata de local, ¿no? Si lo ve de ese lado, sí. Y la otra vez, yo haciendo un análisis personal, decía, es más difícil ganar de visitante en todo lo que piensan en Nacional B, dicen, te haces fuerte de local y de visitante vas a rescatar puntos. Hoy nos encontramos que de visitante estamos ganando y de local estamos empatando los partidos. Es algo fácil también, si ganas de visitante y ganas de local seguramente vas a salir campeón, no hay duda. Es quizás la cuenta pendiente, sobre todo para este sábado. Sí, sí, ya con Aldo Sivi nosotros queríamos ganar el partido, era un partido que habíamos arrancado bien, controlado, lo teníamos bien y creo que después se fue totalmente el análisis que uno puede hacer, porque lo podríamos haber ganado, lo podríamos haber perdido también, salió un partido muy abierto. Y ahí se ven las individualidades de los jugadores que tuvieron mucha experiencia en primera división. Tal cual, tal cual, cuando sale un partido abierto, fíjate que a Chávez las dos pelotas que le quedan, las dos patean al arco, por más que Milton la haya tocado o algunos quieran decir, la del primer gol quizás no tenía ángulo y yo creo que el tipo, las dos jugadas que le quedan patean fuerte al arco y es mérito y virtud de un jugador que ha tocado primera división. La gran diferencia por ahí con el torneo anterior, donde quizás el delantero de la B tenía chances, pero no convertía al 100% que tenía, ¿no? Seguro, seguro, pero mismo sin ir más lejos, en este Nacional B también nos ha pasado con Independiente de Rivadavia Mendoza, que fue un partido donde nosotros hemos sufrido y ellos han tenido jugadas muy claras y no convirtieron. Quizás no tenían esa calidad de jugadores como las que tiene Aldo Sivi o las que puede tener Rafaela, que son jugadores que no te perdonan.